Al decidir cuál sería nuestra próxima celebridad para cubrir, barajamos varios nombres, pero al final todos coincidimos en que sólo podría haber uno. A pesar de ser prácticamente ciego, Christopher Lambert, o Christophe Lambert, si eres francés, se hizo un hombre como el rey de las películas de acción y ciencia ficción. Algunas buenas y muchas muy malas, pero él siempre estuvo bien en ellas. Se podría decir que él solito mantuvo a Blockbuster funcionando durante al menos unos años, ya que la mayoría de sus producciones de los años 90 debutaron en los estantes inferiores de esa popular cadena de alquiler de videos. Pero de alguna forma se mantuvieron allí con honor y de hecho muchas veces que arriesgamos con esas películas directas a video de Lambert, nos llevamos gratas sorpresas o al menos nos divertimos. Pocos artistas han dejado su marca en el escenario internacional como Christopher Lambert, alternando entre el cine comercial norteamericano y producciones francesas más prestigiosas. A pesar de que la mayoría de la gente conoce a Lambert principalmente por dos papeles icónicos, o quizás tres, hay mucho más que saber sobre este actor francés nacido en los Estados Unidos. Así que sí, es hora de descubrir qué demonios sucedió con Christopher Lambert. Y lo digo de esa forma porque no soy francés. Pero para entender realmente qué sucedió con Christopher Lambert debemos comenzar por el principio y el principio comenzó cuando nació en 1957 en su cumpleaños en Nueva York. Esto es porque su padre era un diplomático francés estacionado en Nueva York en las Naciones Unidas antes de mudarse a Suiza cuando tenía solo dos añitos y finalmente regresar a París. Pasó sus años de adolescencia creciendo en Francia. Lambert probaría las artes a una edad temprana, actuando en una obra de teatro a los 12 años antes de dar el salto a la pantalla, con pequeños papeles en una serie de películas francesas acreditado como El tipo malote bailando en la fiesta y Ginete, bajo su nombre original, Christophe Lambert. Pero sería 1984, el año no el libro, el que introduciría a Lambert al público estadounidense, cuando el director Hugh Hudson buscaba elegir a un actor desconocido para su versión actualizada de la clásica historia de Tarzán, llamada Grey Stroke, la leyenda de Tarzán, el señor de los monos. El director Hudson dice que la elección se redujo a dos personas, Christopher Lambert y otro actor desconocido llamado Vigo Mortensen. Pero fue Lambert quien consiguió el papel de Tarzán por una razón muy específica y muy extraña. Verán, Christopher Lambert es casi ciego, es muy, muy miope, y al director Hugh Hudson le encantó el hecho de que cuando Lambert se quitaba los lentes, su mirada parecía que te atravesaba. Pero en realidad solo estaba tratando de enfocar y no podía ver nada. Pero bueno, ya sabes, usemos la cara confundida de este tipo ciego y hagamos algo de magia cinematográfica. Eso fue lo que él pensó y funcionó. Grey Stroke, The Legend of Tarzán, Lord of the Apes, es una película muy interesante. Es cruda, es agresiva y no es un dibujo animado de Disney. Es algo hermosa y algo traumatizante también. Y una vez que ves a Lambert en los árboles con los monos, piensas, sí, este tipo es la persona perfecta para interpretar a Tarzán. Parece que creció en la jungla. La película recibiría varias nominaciones al Oscar y se convertiría en la decimoquinta película más exitosa en taquilla ese año. Con su estrella en ascenso, Lambert regresaría a Francia para hacer dos películas más, Parole et Musique y Subway de Luc Besson, espero haberlo pronunciado correctamente. Ese mismo año, Lambert aseguraría su legado ante el público estadounidense al aparecer como el único, ya saben, Connor en Highlander. Con lo bien que se considera esa película en la cultura cinematográfica actual, pues uno asumiría que Highlander sería un éxito masivo cuando se estrenó, ¿verdad? Bueno, pues estás equivocado. Si has visto nuestros episodios de Highlander, sabrás que aunque la película Highlander tuvo un presupuesto de 19 millones de dólares, solo recaudó 12,8 en los cines. Y eso podría ser porque cuando se estrenó, la mayoría de los críticos la llamaron entretenida pero un desastre total. Ah, pero están totalmente equivocados. Y si es un desastre, es un desastre muy divertido. Afortunadamente, la película encontró una audiencia cuando llegó a VHS. ¿Lo recuerdas? Con el eventual éxito de Highlander, lanzaría completamente su carrera Norteamérica. El único problema es que ninguna de sus películas en inglés realmente pareció dejar una impresión. Sus siguientes cuatro películas, The Sicilian, Priceless Beauty, To Kill a Priest y Why Me, combinadas, recaudaron menos de 10 millones de dólares en todo el mundo. Para 1991, Christopher Lambert volvería al papel de Highlander en Highlander 2 de Quickening, lo cual realmente disminuyó el legado de Highlander, ya que esa película ha sido reconocida como una de las peores películas jamás hechas. Lo que se puede atribuir a que el estudio cortó la película separadamente de la visión del director, reordenando las escenas y presentándolas en una versión reducida de 91 minutos. Años después, se lanzó un corte de la película restaurando algunos efectos especiales y la visión original del director. Oigan, y hablando de cortes, uno de los dedos de Lambert fue parcialmente cortado durante una pelea con espadas que salió mal, ¿recuerdas? Lo hablamos en el otro video. Esta solo recaudó 15,6 millones en taquilla. Pero no es culpa de Christopher, chicos. Ni siquiera tenía su dedo completo, así que ya lo saben. Después de aparecer en la película del 92, Night Moves, junto a su futura ex esposa, Diane Lane, Christopher Lambert rechazaría protagonizar la serie de televisión de Highlander, optando por aparecer solo en el episodio piloto del programa para ayudar a lanzarlo. Lambert pediría una tarifa razonable de solo 50 mil dólares por su trabajo en el episodio, pero un inversor francés se burló de esa solicitud y sacó a Christopher del programa. Esto enfureció a otros inversores que sintieron que necesitaban ese tejido conectivo para lanzar al programa, así que Christopher Lambert fue reescrito en la serie. Pero para entonces, Christopher estaba tan molesto por cómo lo habían tratado que finalmente filmó su papel en el programa por 500 mil dólares. Añadió un cero a su solicitud original. Bien hecho, Magu. Terminaría en 1992 protagonizando otra película de acción y ciencia ficción llamada Fortress. Y es una película de ciencia ficción bastante genial que tiene lugar en el futuro distante de 2017. Fortress fue en realidad un gran éxito en Europa, tan grande como el primer Highlander, pero sí, Fortress es una joya oculta de Lambert, una fortaleza oculta. Y originalmente se suponía que sería una película de Arnold Schwarzenegger, lo cual sí se nota un poco, pero Arnie se retiró y el presupuesto bajó. Pero creo que fue lo mejor porque Lambert es perfecto en esta película. Luego vino el año 1994 y eso vería a Christopher Lambert protagonizar otra película de acción de bajo rendimiento llamada Gunman, que también es bastante genial. Pero mientras, se adentraba en el negocio de directo a video con la película Road Flower. Terminaría el 94 volviendo a subir con Highlander de Final Dimension. Esta vez esta película ignoraría los eventos de la mal recibida Highlander 2, que tiene como 0% en Rotten Tomatoes si es que te importan. Pero incluso al intentar corregir ese error, Highlander 3 de Final Dimension solo subiría un 5% con relación a la segunda, o sea, un gran total de 5% si sabes sumar. Oigan, ¿y saben qué es un poco gracioso para mucha gente? Es que a pesar de lo bien considerada que parece ser la franquicia de Highlander, parece que a nadie realmente le gustan esas películas, excepto la primera. Y si les gusta, es como un tipo de gusto más bien irónico, lo cual sigue siendo divertido. Pero bueno, muchos han llamado a esta tercera entrega casi imposible de ver. Pero como muchos de nosotros de cierta edad sabemos, no son las películas de Highlander las que nos hicieron amar a Christopher Lambert. No, 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 no. Es una cierta peliculilla que salió en 1995 la que hizo que todos los chicos nerds de los 90 prestaran atención. Después de aparecer en otro fracaso de taquilla con The Haunted, se uniría al elenco y se convertiría en parte de la tan esperada adaptación cinematográfica de... Los productores originalmente ofrecieron su papel a Sean Connery, quien lo rechazó, por supuesto. Dijo que se lo dieran a Highlander. Bueno, eso lo asumo yo, no estoy seguro. Luego, los productores fueron a Lambert, quien aceptó gustosamente el papel, convirtiendo a este icónico personaje de videojuegos en un icónico personaje de cine, supongo. Aunque no todos estuvieron contentos con su elección. En el clima político actual, donde todo es susceptible a la crítica, algunas personas han cuestionado la elección de Christopher Lambert en esta película de videojuegos, Mortal Kombat. Esas personas dicen que el personaje debería haber sido interpretado por un actor asiático. Ah, déjame comprobar rápidamente. Christopher Lambert, ah, es un hombre blanco o es caucásico. Pero, ¿saben? No está en la nueva película, así que esa pueden ir a verla ellos si quieren. Ahora, no soy un gran jugador. Jugué Mortal Kombat en los años 90 algunas veces, así que no puedo hablar mucho de ese personaje, pero puedo decir que la actuación de Lambert en Mortal Kombat es la razón por la que esa película casi que funciona. Tiene la cantidad justa de cursilería, exageración e inseriedad, todo envuelto como un gran burrito de actuación, o prefieren que diga en un gran rollo de sushi, ¿ah? Bueno, estar en Mortal Kombat valió la pena, ya que esa película sigue siendo su película más taquillera en la taquilla nacional, con un poco más de 70 millones de dólares en Estados Unidos y 122,1 en todo el mundo, con un presupuesto de 20 millones. Buen trabajo el de esta película de videojuegos, no es de extrañar que rápidamente aprobaran una secuela. Y, por supuesto, cuando fuimos a ver esa secuela, notamos que era un actor diferente, porque Christopher Lambert dijo que el guión no era lo suficientemente bueno, así que, sí, fue eliminado de la existencia, lo cual es una completa abominación. Ah, pero no sería la última vez que veríamos, o bueno, escucharíamos al señor Lambert en el universo de Mortal Kombat, ya que prestaría videojuego de 2020, Mortal Kombat 11, y hubo conversaciones sobre su regreso para el reinicio, pero eso nunca se materializó. Las películas de Christopher Lambert nunca parecieron ser favoritas de la crítica, pero a sus fans, bueno, realmente no nos importaba, porque nos dio una mezcla divertida, emocionante y cruda de ciencia ficción y acción que valía la pena ver. Un tipo diferente de actuación. Su rostro nos decía todo lo que necesitábamos saber. Es tan misterioso, con un aspecto tan extraño, pero al mismo tiempo se ve como un tipo normal, así que puedes identificarte con él, pero también sorprenderte por él al mismo tiempo. Si es que eso tiene algo de sentido. Existe en esa zona gris de estrella de acción y actor de carácter. Realmente no hay nadie como él. Bueno, después del éxito financiero de Mortal Kombat, uno esperaría que Christopher Lambert viera un boom en su carrera en los próximos años, pero desafortunadamente no logró adaptarse al Hollywood del momento. Y el único lugar donde realmente podías encontrarlo era en casa, en tu casa. Ya que, bueno, sus películas tendían a ser, ya sabes, directas a video, pero bueno, no hay nada malo en eso. Es un artista que nos hace pensar con acción explosiva de ciencia ficción, pero hubo unas cuantas que realmente no ofrecían sustancia. Hubo películas como North Star, Adrenaline, Fear the Rush, Mean Guns, Resurrection, Beowulf y Gideon. Para el año 2000, Lambert decidió regresar a un territorio familiar al interpretar dos de sus papeles más importantes, sus personajes de Fortress y Highlander, mientras estaba en Fortress 2, Re-Entry y Highlander Endgame, que fue una maravillosa combinación de la serie de películas y la serie de televisión. Pero ambas películas no lograron impresionar y fueron rápidamente olvidadas, hasta ahora. A lo largo de su carrera, Christopher Lambert alternaría entre películas en inglés y en francés. En Estados Unidos, las audiencias lo reconocían como una leyenda de películas de mediana categoría, mientras que en Francia podía asumir diferentes tipos de roles. Era como un respetado tipo de cine artístico en Francia. Después de aparecer en varias películas en ambos países que realmente no movieron la aguja en su carrera, pero lo mantuvieron ocupado, incluyendo un papel en la notoria película de Richard Kelly, Southland Tales, que fracasó estrepitosamente y dos películas con su novia de entonces, Sophie Marceau, Lambert realmente ganaría algunas de las mejores críticas de su carrera cuando protagonizó el drama francés White Material, sobre una mujer que se queda con su cultivo de café cuando estalla la guerra civil en África. Los críticos parecían casi sorprendidos por la actuación de Lambert en la película, diciendo que da una actuación sorprendentemente frágil. Así que sí, el tipo puede actuar, amigos, él tiene rango. White Material ha sido aclamada por muchas publicaciones como una de las mejores películas del siglo XXI. Con este tipo de elogios, finalmente hay gente prestando atención a Lambert nuevamente, y una de esas personas que prestaron atención a Lambert fueron las personas que estaban haciendo Ghost Rider Spirit of Vengeance en 2011. Y esa sería su película más taquillera en la taquilla mundial, ganando alrededor de 135 millones de dólares. Así que sí, Lambert estaba en las grandes producciones nuevamente, si consideras que Ghost Rider Spirit of Vengeance es grande. A partir de aquí, parece que Lambert tuvo algún tipo de epifanía y decidió centrarse en convertirse en un jugador de apoyo en proyectos más respetables. Aparecería en seis episodios de la exitosa serie de televisión NCIS Los Ángeles y recibiría una nominación del Festival de Televisión de Monte Carlo por actor destacado en una miniserie The Source, antes de aparecer en la subestimada película de los hermanos Coen, Hail Caesar. Así es, Highlander trabajó con los Coen y lo hizo muy bien. También apareció como él mismo en la serie de televisión francesa llamada Call My Agent, Christopher Lambert como Christophe Lambert. Por supuesto, no se había salido completamente del mundo del directo a video, tomando el papel de villano en la secuela de Jean-Claude Van Damme, Kickboxer, Retaliation, en 2018. Ese mismo año apareció en la aclamada película rusa sobre el holocausto, Sobibor, y aparecería junto a Julianne Moore y Ken Watanabe en Bel Canto. El año siguiente, los fanáticos de The Blacklist podrían ver a Lambert como un malvado político en cuatro episodios de la sexta temporada de ese exitoso programa. Así que sí, aunque su producción no es tan frecuente como en los años 90, el señor Lambert se ha mantenido ocupado. Lo suficientemente ocupado apareciendo en la aclamada película italiana It's Not Over en 2022. Ha escrito dos novelas en francés y es un empresario exitoso en la industria de alimentos y bebidas, así que tiene eso para apoyarse. Lambert dice que en sus 30s tenía tanta ambición suficiente para dos vidas que decidió perseguir otras cosas entre películas, ya que sabía que solo actuar no lo sostendría. Ha invertido en varios negocios a lo largo de los años, como una empresa de agua mineral, una empresa de empaques de alimentos, una empresa de vinos, desarrollo de propiedades e industria del reciclaje. O sea, el tipo es un empresario. Christopher Lambert se convirtió en una leyenda en la cultura pop nerd por un par de personajes icónicos y se ganó la vida apareciendo en películas que, ya sabes, los chicos nerds de los 90 dirían. Sí, seguro. Rentaré esta. Tiene algo de ciencia ficción y explosiones y este tipo con esa cara extraña, así que sí. Rentaré esta, mamá. Ese es Christopher Lambert. El tipo es un misterio. Las partes que ves de él en la pantalla, bueno, esa es solo una porción de ese hombre, es mucho más. Es una persona altamente inteligente con una mente empresarial y una mente artística. Y es bastante bueno con las espadas también, pero es uno de los pocos actores que realmente saben y entienden que esta carrera es una carrera arriesgada. Es un negocio arriesgado y la carrera de cualquier persona en esta tierra extraña de Hollywood puede simplemente caer, puede simplemente desaparecer en el viento en cualquier momento. El señor Highlander aquí es lo suficientemente inteligente como para saberlo, pero lo que ni siquiera previó es que la gente ama a Christopher Lambert y es por eso que estos personajes icónicos han resistido el paso del tiempo y solo han mejorado envejeciendo perfectamente como un buen vino de ciencia ficción de 2017. Y creo que a Christopher Lambert le gusta ser Christopher Lambert, o bueno, al menos le gusta ser Highlander. Se divierte con eso, ya que en su página oficial de Instagram dice, esta es mi cuenta oficial de Instagram porque solo puede haber uno. ¿Lo entiendes? Porque pues es Highlander, solo puede haber uno. Es la frase. Bueno, es famoso no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo y principalmente en Francia. Es una fuerza arrasadora en el cine, incluso con ocho películas en diferentes etapas de producción a la fecha de este video. Así que, por eso hay muchas cosas más. Nadie debería estar preguntando qué sucedió con Christopher Lambert porque a él le está yendo más que bien. ¿Y tú qué piensas? ¿Siempre te gustó este actor tanto como a nosotros? ¿O no lo puedes ver ni en pintura? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Yo Hablo en Español para más contenido y activa esa campanilla para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Y si no, ¿cómo te vas a enterar? ¡Dímelo! Gracias por acompañarme en este episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!